Esto fueron ampliando conforme íbamos obteniendo más información y pues en el caso particular de Juan Iván, Peña Néder, se entregó documentación en la que se probaba que él estaba relacionado con un casino en Michoacán, en la piedad de Michoacán, un casino llamado Fortuna. Y que pues bueno, dentro de la denuncia pues bueno, era porque pues era increíble como funcionarios o exfuncionarios públicos pues pasaron de dejar de ser eso, funcionarios públicos a convertirse a casineros, entonces se entregan esos documentos ante la PGR, particularmente por el caso de Juan Iván y que pues si nos interesaba que se investigaran, de por qué ellos como exfuncionarios públicos ahora ya eran casineros, o sea, cómo obtuvieron esos permisos, quién los operaba o por qué los tenían. En el caso de estas operadoras, pues más bien lo que pues ahora salió que eran, eran eso, operadoras de entretenimiento de México y pues ahora pasaron a ser ya permissionarias y que son de los temas que hicieron a última hora de la administración. Al inicio de la administración iniciaron con 27 permissionarios y terminaron con 31 permissionarios, por ejemplo. Y suman esos 31 porque estas dos operadoras de producciones móviles y la de Exciting Games dejaron de ser eso, operadoras para pasar a ser permissionarias. Durante pues el tiempo que pasó todo el tema de los casinos, pues no solamente yo, sino pues algunas otras personas comentaban eso, que tenían papelería y que pues bueno, seguían dando permisos como si nada y como no había una regulación dentro de estos establecimientos que funcionan en el país, pues podían dar permisos en cualquier municipio, o sea, porque no los verificaban, no hacían inspecciones por parte de la dirección de juegos, entonces pues se ha convertido en un desorden toda esta industria de los casinos. No saben, así es cierta, cuántos establecimientos están funcionando realmente, legales y los irregulares. O sea, porque están los que tienen gobernación, los que ellos saben que están funcionando, pero hay un número importante de establecimientos que no están, que están funcionando y que son irregulares. Entonces seguramente no estamos hablando de 300 establecimientos que están funcionando, estamos hablando seguramente de más. La pelea que ellos tenían era de que pues muchos de ellos, que son regulares, la mayoría de los pensionarios, pues han venido trabajando y pagan sus impuestos y todo conforme a la ley, y que pues este Juan Iván se la pasaba haciendo permisos así de pues abrir un establecimiento en Michoacán, y que pues sin duda pues a la industria como tal pues sí le afectaba, porque pues ellos sí pagan impuestos, ellos sí tienen que estar al día con sus documentos en gobernación, etc. Y que tenía pues vínculo con actuales secretarios de gobernación, y que pues a través de ellos era donde se hacía toda la operación de estos nuevos establecimientos. Se evitaban el trámite ante gobernación, por así decirlo, y tenían pues a sus gestores, en este caso exfuncionarios públicos de gobernación, y que pues bueno, a través de ellos se realizaba todo, todos sus trámites, ¿no? Y tenían permisos, o se volvían operadoras, o ya estaban trabajando algún establecimiento. Hacían como equipo, junto con Juan Iván. En ese entonces Roberto Correa trabajaba como director de Juegos y Sorteos, cuando Abraham era coordinador de asesores de... Juan Iván, perdón, era coordinador de asesores de Abraham González, en ese entonces subsecretario de gobernación, y de Guillermo Santillán entiendo que también era funcionario de gobernación, pero pues hasta cierto punto de la información que nosotros manejamos era particularmente sobre Roberto Correa y Juan Iván, que hacían equipo ahí. Era eso, o sea, trabajaban juntos con el otorgar permisos, ¿no? En algún momento tuve contacto con Thalía, no recuerdo si fue exactamente durante ese periodo, en algún momento me visitó en cámara, que estaba cuando explotó todo el tema de los casinos, después de lo de Royal, y platiqué con ella en mi oficina, así platiqué con ella, y pues bueno, ya me comentaba otras situaciones sobre la denuncia que había presentado de su exesposo por la violación, etc., pero temas que le interesaba platicar con la PGR, con el procurador, etc., ya después que vi en las entrevistas que sí había podido concertar cita con él y que habían platicado, etc., pero ese fue ya un tema que ella llevó aparte a la PGR.